Tenemos un invitado de honor, un invitado especial. Tenemos una persona de fe, una persona de compromiso. Quiero darle la bienvenida a José Christopher. Es el presidente del proyecto Partido Visión Nación, con nosotros. Gracias, Mariano. Gracias. Domi Mosquea. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos a este prestigioso programa. Un honor para nosotros. Nuestro, nuestro. Con el doctor, uno pues de repente tiene que empezar a conversar de temas tan puntuales como los que se dan en la República Dominicana. No sin antes que él pues nos arroje más luz. Nos edifique. Sobre qué es Visión Nación. Bueno, proyecto Visión Nación, partido Visión Nación, PBN. Es el partido que nace ya buscando alternativas por la solución a los males que están afectando a nuestra República Dominicana porque para muestra un botón, República Dominicana, la soberanía se está perdiendo y estamos realmente en una grave situación que podríamos caer en un estado de sitio. Nosotros podríamos caer en un estado de la República Dominicana. Uuuh, usted piensa que estamos a ese nivel donde... Sí, 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 sí. Esto es mucho más grave de lo que se está viendo. Esto es mucho más grave. Cuando Trujillo tomó el poder implementó una dictadura. Cuando Hugo Chávez tomó el poder implementó una dictadura. Ahora sigue Maduro matando y maltratando a un pueblo y ya están los acuerdos. Pero estos asuntos de buscarle solución al problema de Venezuela en Santo Domingo y irnos ahora a violar los acuerdos con Taiwán, irnos a buscar los recursos de China, esto está dando un mal inicio. Esos son indicios realmente de lo que nos espera a nosotros si no abrimos los ojos. Ustedes sacó el bate como rápido. Quiero primero que nuestro público amable televidente y cibernauta, este programa se ve por internet también, conozca a quien le habla. Conozca el ser humano. Sepa quién es ese ser humano que un día podrá dirigir los destinos de la nación. ¿Quién es José Cristófero? José Cristófero es un hombre de pueblo, un hombre que nació en un campito de aquí, de República Dominicana. Un hombre que ha luchado con la cantera. Mis padres no declararon aquí, pero yo nací realmente en la cantera, Río San Juan. Un campito, yo nací en una casita de Yagua. Y realmente lo que he luchado toda mi vida, me hice abogado aquí en la Universidad Central del Este, pero mi vida ha sido luchar con la pobreza, con la necesidad de un pueblo. Y ya como abogado, ya como incursión en la política, y después a temprana edad también vine al Evangelio. Pues hemos estado preparados, trabajando en ese sentido, luchando a mano a mano con cada necesidad de República Dominicana. También cada necesidad de nuestros países también cercanos, Haití, los Estados Unidos, y hemos estado en otros países haciendo obras sociales. Un hombre con un corazón, con el pueblo, con los más necesitados, con la niñez, con el huérfano, con el pobre. Y preparado para estos tiempos, creo que jamás pensé tomar esta posición. Esta posición la estamos tomando porque entendemos que alguien tiene que levantarse como un hombre de nación a defender la soberanía y a defender la familia, los valores que se han perdido en la República Dominicana. Evidentemente que hoy en día, más que nunca, los países latinoamericanos, incluso las grandes potencias como Francia, Estados Unidos, han dado muestras de que se quiere outsider, personas que vengan de otros sectores no políticos, como Emmanuel Macron en Francia, como el mismo presidente Trump en Estados Unidos, pero también como Jimmy Morales en Guatemala, y que asuman posiciones de dirección en sus pueblos. Lo que decía Fausto Díaz, en lo que vimos anteriormente, que es también un candidato igual que usted a la presidencia de la República, es que en el Congreso, el proyecto de ley para modificar la ley 275-97, está contemplando quitar las prerrogativas a partidos emergentes, como son los ustedes, los partidos nuevos, que hoy en día cada día más tienen más traba para ser aprobados. Según varios de los candidatos emergentes, dicen que el conflicto es que ellos quieren continuar con sus partidos ya aprobados y no quieren competencia. No quieren competencia de un outsider, de alguien que venga del sector fuera del político y tenga esa aceptación. ¿Cuál es su opinión, al parecer? Nuestra opinión fue lo que usted dijo al principio, después que suben al poder, ninguno quiere bajar. Y no le importa. ¿Quieren competencia? No, no, imposible, imposible. Y después que suben esto de, aparte de un show mediático que ellos buscan establecerlo después de dos años, comenzar con este show para entretener al pueblo, y que el pueblo no se enfoque en los verdaderos males, sino en lo que ellos quieren. Y buscar poner las trabas, sí, a los partidos emergentes, pero eso a nosotros no nos quita el sueño, porque cuando Dios levanta a un hombre, o como un libertador, lo que está sucediendo en Francia, lo que está sucediendo en Guatemala, lo que está sucediendo en los Estados Unidos, en estos países que han tenido dictadura, las dictaduras siempre caen, siempre caen. Y este país ha sido un país democrático, que ha venido con muchos actos de corrupción, con muchos actos de, pero ha sido un país democrático, ahora sí se quiere imitar. Ya se está buscando la izquierda, ya se está buscando, ya se está buscando violar los acuerdos internacionales, ya se está confrontando a los Estados Unidos, ya se está confrontando a la democracia. Entonces, entendemos que sí, que están tratando de bloquear, están tratando de perpetuarse en el poder. Eso está, ya la ciudadanía sabe que es un sistema que ha colapsado, y que a este sistema y a los políticos tradicionales se les perdió la confianza. Nosotros, pues, PBN definitivamente va a inscribir a la Junta General Electoral, estamos recogiendo la firma, estamos estableciendo la estructura, y el pueblo nos está respondiendo. Yo creo que definitivamente, definitivamente, el pueblo cristiano aquí es un poder. El pueblo cristiano unido aquí no ha mantenido engañado, no ha mantenido usando, manipulado, pero yo entiendo que hay un pueblo cristiano que ha despertado, que llámese católico, llámese mormón, llámese testigo de Jehová, llámese evangélico, pero también los campesinos están despertando. También esta brincadita de charco, que brinque el charquito. Esto me, yo creo que lo que, para un pueblo que está cautivo y que lo tienen durmiendo, está bien, pero un pueblo que despierta, esto es ridículo. Usted dice que es ridículo lo que hace el presidente. Sí, totalmente. Daniel Ovenina, a asistir a las comunidades. Totalmente, totalmente. Eso es un show mediático. Con eso, yo no doy tanto brinquito, ni hago ese espectáculo, y nosotros hacemos mucho más obras sociales que el presidente de la República, y nosotros no somos gobierno. Bueno, entonces, definitivamente, ¿dónde están? Cuando, como decía alguien, cuando él va y brinca un charquito en un lugar, nosotros vamos 20 veces a los lugares. Entonces, yo creo que esa no es la función del presidente de la República, estar seguiendo, manipulando a los pobres en República Dominicana, que cuando le da a cuatro campesinos. Aquí hay una ciudadanía, aquí hay un pueblo que está muriendo de hambre. Nosotros tenemos que establecer en República Dominicana hambre cero, hambre cero, que no solamente a los ricos. Aquí cuando matan un hijo de un rico es porque han matado 1.500 pobres. Entonces, ellos nos están provocando que la misma ciudadanía mate a la ciudadanía. Son esas madres, hijas de nadie, las que se están prostituyendo. Son esas mujeres que están sufriendo el dolor de que sus hijos están siendo matados porque son atracadores. Pero, ¿quién lo está convirtiendo en atracador si no es un mismo sistema corrompido? No somos los que estamos arriba, los que estamos violando las leyes. Y si nosotros violamos las leyes, ¿cómo queremos aplicar que los que están abajo la cumplan? El doctor Christopher, apóstol de la palabra, ¿verdad? Sí, por favor. Ha dicho ciertamente que desde muy temprano inició en los caminos del Señor. Y oyéndole hablar sobre esos trabajos comunitarios que ustedes hacen, el trabajo, y está ya la República Dominicana preparada para que una persona se salga de la iglesia y le dirija. Pero, ¿por qué ha de salirse de la iglesia cuando los hombres de Dios salen del control de lo que es Dios en la vida de ellos? ¿Sucede lo que está sucediendo? Claro, no hay que salir de la iglesia para ser presidente. No hay que, es todo lo contrario, hay que retornar el corazón a Dios. Nosotros entendemos que es que los hombres de Dios tenemos que unirnos para tomar el control. Cuando las naciones pierden el temor a Dios, comienzan estas descomposiciones. Vemos a Venezuela, vemos Haití, vemos estos países árabes, vemos Cuba, que se practica mucho la hechicería, la santería, y vemos esta descomposición, esta violencia. Pues eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana. Están desviando el corazón de Dios, están desviando el corazón de sus principios. ¿Usted no recuerda qué eran nuestras familias? Nuestros hijos que podían andar en las calles. Sí. Que podían jugar pelota, que nuestros hijos salían a la calle a jugar pelota. Eso se ha perdido en la República Dominicana. Ustedes no recuerdan la vitilla, que los niños jugaban vitilla. El topao. El topao. Y estas cosas. No, aquí, República Dominicana, cuando aquí había un toque de queda en República Dominicana, era algo grande, era ya un problema de guerra. Cuando había un toque de queda, algo grande venía... Pero aquí después de las seis de la tarde hay un toque de queda todos los días. La gente sale asustada. No, 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 la gente tiene que salir asustada. Entonces, estos que se ha perdido en nuestra nación, nosotros estamos prisioneros, somos prisioneros de dos o tres personas. Doctor, en ese mismo sentido, te habla de prisioneros. ¿Piensa usted que con el control que tiene Danilo Medina y el PLD, de los estamentos principales de la justicia y el orden electoral también, ¿aprobarán un partido nuevo? Bueno, existe la posibilidad, existe la posibilidad, pero particularmente que exista o no exista la posibilidad, seremos gobierno. Porque ya nosotros tenemos unos cuantos partidos emergentes, por si acaso quieren salir con una travesura, porque estamos, sí, sí, son traviesos, traviesos y perversos. Traviesos y perversos. Ha dicho aquí que Danilo Medina es un dictador y ahora asuma que Danilo Medina es un simulador, porque hace un show en las comunidades cuando va a saltar los charquitos. Y ahora le añade que Danilo Medina es perverso. ¿Hay algo personal con Danilo Medina? No, 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 yo lo que quiero, no digo, señor presidente, usted es perverso, no estamos diciendo eso, no vaya a poner palabra en mi boca. ¿Y qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que estamos bajo un sistema y que los que nos están gobernando, hay un sistema que los que nos están gobernando están usando actos de perversidad. Pero entonces, el director de los que nos están gobernando, el presidente, Bueno, 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 nosotros dijimos al presidente de la república, honorable señor presidente de la república, si usted no mueve los peones y sacrifica los peones, aquellos peones que están haciendo la cosa incorrecta, el pueblo lo juzgará y lo condenará. Ahí están los hechos del presidente. Ahora el presidente, usted no vea lo que acaba de decir Nicolás Maduro, se pronuncia, un dictador en Venezuela que está matando a un pueblo, maltratando, se pronuncia, señor presidente Danilo Medina, nos esperará en República Dominicana. Para, oiga, y nosotros estuvimos diciendo, ¿cómo es posible? Danilo le sacará el fondo. Espérate, no, no, espérese. Lo que está sucediendo es que Danilo sabe que esto lo desenmascara para el plan macabro que se quiere establecer en República Dominicana. ¿Cuál es? Establecer la dictadura que tiene Maduro en Venezuela. ¿Cómo? Eso es lo que se quiere en República Dominicana. Un símil de Venezuela. Pero, ¿o acaso ustedes no se están dando cuenta de qué es lo que se está estableciendo en Venezuela? ¿Qué? ¿El PLD quiere soltar el poder? Para nada. Entonces, ¿y usted no se da cuenta que la relación de China es a través de Nicolás Maduro? La relación de China es a través de Nicolás Maduro. Entonces, ¿por qué violentar los derechos y los acuerdos internacionales, sacando a los estudiantes de Taiwán, desestabilizando a esos estudiantes por 3 mil millones de pesos? República Dominicana, ¿sabe cómo se está vendiendo? Como una prostituta, el mejor postor en los organismos internacionales. El presidente desmintió que él cogiera dinero, que esos 3 mil millones. Sí, no importaba. Él dijo que quisiera él que le dieran. Ajá, más sin embargo, no mandó a que Soto Jiménez saliera de Taiwán. El senador Rubio de Estados Unidos ha presentado una moción. Entonces, ¿es el dinero de la campaña para comprar la conciencia del pueblo? El dinero de la campaña para comprar los senadores. Ya ha bajado muy duro. Para comprar los senadores. José Cristóbal. Para comprar los diputados. Usted trajo como un bate. No, 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 no. Es que, y no compran, una pregunta, y no compran las células, las cédulas, la compra por 500 mil pesos y 2 mil pesos. Oh, sí, eso se da. Compran las cédulas. Sí, eso se da. Eso todo el mundo lo sabe. Y no compran los senadores, los diputados. ¿O acaso usted no...? Dice el hombre del maletín. Ya dijeron que anda caminando. No, ya está caminando. ¿Cuánto? 500 millones de pesos para que pase la Primera Abierta, para establecer la dictadura. Y luego de la Primera Abierta, entonces viene la violación a la Constitución. Pero si todo lo que usted me está diciendo... Don Mariano, disculpe, porque dije, yo estoy así, escuchando al doctor Christopher. Yo la veo como sudando usted. No, no, es que el doctor Christopher me está poniendo el dedo en la llaga hoy. Adelante, adelante. Si ustedes no se unen a hacer algo a este proyecto, le digo algo, vamos a estar peor que Venezuela, porque estos funcionarios son malos, no tienen corazón, salen ahora en estos dos años a comprar conciencia y la sonrisa hipócrita que tienen es solamente que se la vean ahora en campaña y luego viene la mano de hierro, lo que están haciendo con un pueblo. ¿El pueblo se lo compra, doctor? Pero ¿sabe por qué? Porque es un pueblo que no se ha concientizado y el pueblo se está concientizando ahora. El pueblo ahora que está cogiendo conciencia y hay una juventud que se está levantando que no importa lo que ellos hagan, el pueblo se está concientizando y llegó la hora, llegó la hora de que esta dictadura que se quiere implementar no va a ser posible. Usted conoce los problemas, soluciones, ¿qué propone Visión? Vamos a ir a una pausa y ese tema de soluciones lo vamos a traer tras la pausa de nuestros compromisos comerciales. Estamos conversando con el doctor José Christopher, candidato presidencial por el partido Visión Nación, un hombre de fe, un hombre de la iglesia cristiana y mi compañera es la linda, inteligente, siempre apuesta y con contenido Domi Mosquea. Soy Mariano Abreo y Volquez por Mamá. Volvemos en breve, manténgase en sintonía. Libre, soy libre con WIN, libre con WIN, libre de aburrimiento, me entretengo sin fin, soy libre con WIN. Libera tu bolsillo con Internet Repago WIN, adquiere tu servicio sin compromiso ni contrato y disfruta de Internet Ilimitado desde 15 pesos al día. O si prefieres, puedes activar tu Internet Ilimitado por pago desde 590 pesos mensuales. Soy libre con WIN. WIN Telecom, sé libre con el viento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Conéctate con las noticias del momento a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube, Ritmo Hispano. Te mantendrás al tanto de lo que ocurre en el mundo de la farándula, el cine, la moda y tus celebridades favoritas, con información actualizada constantemente. Así que ven, entra, comenta, comparte y síguenos. Somos Ritmo Hispano. La República Dominicana posee lugares de interés ecoturístico, entre ellos, el proyecto Colinas de Mina, ubicado cerca de la ciudad capital y donde podrás tomar una de las más expresivas fotos en tiempo real, gracias a sus espectaculares paisajes y vistas panorámicas. Cómodos apartamentos construidos y disponibles para entrega inmediata. Contamos con financiamiento disponible a un interés muy bajo. Separa ahora mismo y llámenos a nuestras oficinas a los teléfonos 809-567-0818, 809-364-2529 y 809-238-0612. Sé parte de este encanto natural. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Los siete proyectos de reforestación que impulsa el gobierno crecen. Y para crecer más, necesitamos capacitar y elevar las destrezas de quienes están integrados a los proyectos de reforestación. Transformamos 2.650 metros cuadrados de las viejas instalaciones de los constructores de la presa de Palomino en una moderna infraestructura con salas de formación equipadas, auditorio, biblioteca, oficinas administrativas, comedor, cocina, áreas comunes de interacción, capacidad para alojar 60 personas por ciclos de formación, centro de internet, el centro regional de capacitación agrícola y forestal responde a las estrategias de capacitar para reforestar basados en los pilares de equidad social, participación comunitaria, interacción, amigable con el medio ambiente y el desarrollo de los modelos económicos eficientes. Yo dije que yo era el cuadreño del agua y por eso estoy metido en la montaña. Estamos trabajando con la gente que vive de la montaña porque lo que queremos es que ustedes tengan ingresos suficientes, como verán. A la fecha hemos plantado en cerca de 125 mil tareas 10 millones de especies forestales, cafetos, aguacates, cacao y mangos en las lomas dominicanas. Una de nuestras políticas es restaurar los ecosistemas y transformar los bosques en productivos con la participación activa de la gente. Nosotros le estamos creando formas de vida a ustedes. En primer lugar estamos protegiendo el país de la deforestación y de que nos quedemos sin agua. Ese es el beneficio del país, pero el beneficio particular es de ustedes, porque todas esas matas que se están sembrando, todo será de ustedes. Cuando ustedes sean gente próspera, ustedes verán el cambio, no solamente de su casa, de sus hijos, sino de la comunidad en su conjunto. Este centro de capacitación en el corazón del sur dominicano, cercano a todos los proyectos de reforestación, es una inversión que consolida el compromiso del gobierno de producir vida y agua buena para el pueblo dominicano. Su sintonía para nosotros es importante, pero mucho más importante es que usted sepa que Dios lo bendice cada día que usted abre los ojos, regalándole un hermoso día, y que en ese día usted pueda hacer su mejor versión. Como está haciendo su mejor versión, José Christopher, que ha decidido montar un proyecto político junto a colaboradores para denunciar los atropellos, los males de la nación, y según nos dice, y de eso nos va a hablar ahora, hacer propuestas, no solo críticas. Y de eso vamos a conversar en este segundo segmento con el candidato presidencial del partido Visión Nación, José Christopher. Mi compañera dejó una pregunta en el aire. Propuestas. Propuesta de Visión Nación. Dentro de la propuesta que tiene Visión Nación es dignificar la clase pastoral en República Dominicana, los cristianos, dignificarlo, que la construcción y reparación de las iglesias que puedan estar a la altura de lo que es nuestro país, que los pastores puedan tener su sueldo, sus seguros médicos, que los hijos puedan ir a buenas universidades, que hayan, es crear oportunidades para la clase pastoral, para las iglesias, que las iglesias son los verdaderos comunitarios, son los constructores de vida realmente, les recogen los indiligentes, las prostitutas, y lo vuelven restaurado a la sociedad. Tenemos como propuesta a la mujer dominicana grandes oportunidades, no creemos en algún país machista, sino que la mujer tenga la oportunidad de igualdad de condiciones en República Dominicana y pueda ocupar de las principales posiciones en nuestra nación. Entendemos que la mujer, para estos tiempos, cada vez que la mujer ocupa una posición, es dignificada la posición, tanto en República Dominicana, en el mundo, en la Biblia también se establece, y creemos, ¿tú has visto alguna vez una mujer jefa de la policía? En este mandato nuestro, la mujer va a ver una mujer jefa de la policía, en Cancillería, en como administración, en todas las administraciones públicas la mujer, entonces entendemos que buscarle grandes los males a esas mujeres que son amas de casa, que muchas veces con la microempresa que podamos nosotros elaborar programas, desarrollar programas que la mujer dominicana sea unificada y comience a juzgar un rol más, mucho más importante, la juventud dominicana, que eso de que le van a dar en la ley de partidos un 10% o más, de aumento, esa es una barbaridad, esto es lo que quiere decir es... Le quieren dar tanto que quieren quitar el ministerio. Sí, nosotros entendemos que esos ministerios de la mujer y de la juventud son infuncionales, eso no, 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 vamos, vamos, ¿por qué no establecer entonces el ministerio de los hombres? Es decir, claro, como soluciones entendemos que la juventud hay que empoderarla, oportunidad de empleo para la juventud, oportunidades, no empleo de que la juventud, no, de posiciones de, la juventud en el mundo, son los que están desarrollando el mundo, la juventud son los más preparados para la tecnología, entonces la juventud en República Dominicana van a jugar un rol importante de, el 31% de la juventud está desempleada en República Dominicana, el 70% de los dominicanos pobres no tienen oportunidad de ir a buenas escuelas, entonces ya nosotros tenemos un plan elaborado para que en República Dominicana la juventud se empodere, la mujer se empodere, y los pastores, los cristianos se empoderen, y hombres honestos de todos los partidos, de un gobierno compartido en República Dominicana, de todos los sectores y de todos los partidos políticos, porque en todos los partidos políticos hay hombres serios, hombres honestos, y entendemos que aquí lo que hay es que aplicar bien las leyes, aplicar bien las leyes, cumplirlas y hacerlas cumplir, nosotros entendemos que definitivamente un plan de gobierno nuestro, un cristiano es el único que va a solucionar estos males en República Dominicana, y la propuesta que tenemos, creemos que los policías, es traerle a los policías sueldo digno, porque no importa que tú mandes policía a la frontera, van a seguir robando, lo van a mandar a robar, porque un policía con un sueldo mínimo, de tener que pagar una casa, de tener que pagar hijos, de tener que pagar comida, con 12 mil pesos, es imposible, aquí al policía hay que dignificarlo, que tenga su propia casa, el policía en República Dominicana, siempre se dice que se le va a aumentar el sueldo, el presidente mismo lo prometió, y creo que se ha comido 24 tiburones, prometiendo cosas, que yo no me explico, no, no, es que prometen muchas cosas, y ya el pueblo está cansado, no, 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 no tiene palabra, que es diferente, no tiene palabra, siempre, y ya el pueblo no está en eso, y aquí, queremos que esta propuesta nuestra de dignificar la juventud, la mujer dominicana, esos ministerios que pasen a ser ministerios de proyectos, donde las mujeres puedan estar levantando proyectos, la juventud, levantando proyectos, como al campesino, estos proyectos realmente, traer acuerdos internacionales, como lo que es un acuerdo con Israel, la migración haitiana, ¿qué solución usted le ve a eso, en un gobierno del PNB? Nosotros hemos dicho que la situación haitiana no es un problema grave, porque hay muchos que se están enriqueciendo de esas situaciones, es un problema grave porque no se quieren aplicar las leyes, es un problema grave porque la ley es tan condicionada, no vemos que pusimos ahora un cónsul en Haití, pero un cónsul que era traficante de haitiano, entonces, como quiera, ¿cuál es el mensaje? Lo que es el mensaje que están diciendo es que el pueblo dominicano no interesa, que se burlan del pueblo dominicano, que ellos hacen lo que ellos quieren, es la verdad, entendemos que el problema haitiano es simplemente aplicar la ley, Donald Trump puso una ley que ahora los organismos internacionales dicen, es muy dura, esa es su nación, esa es su nación, y en su nación ellos tienen que imponer las leyes, no importa lo que digan, eso es lo que vamos a hacer en la República Dominicana, poner la ley, implementar las leyes, hacer cumplir las leyes, y lo primero que vamos a hacer es cumplir las leyes, es que algunos funcionarios deben de pagar las consecuencias. O sea, ¿usted no tira el borrón y cuenta nueva? Sí, yo creo que no habrá borrón y cuenta nueva, yo creo que esto de borrón y cuenta nueva es otra vez volver a lo mismo, nosotros entendemos que, acaso no estamos viendo que ellos no están poniendo, son ellos los que están poniendo que el dominicano odie a haitiano y el haitiano al dominicano, el haitiano lo que hay que hacer es respetar la frontera en la República Dominicana, quieran o no quieran respetarla, cada nación tiene una regla, es un orden y cuando no quieran respetarla, tres haitianos están presos, diez funcionarios están presos y se acabó el problema. Corrupción se combate con varios factores, regularmente en nuestros barrios, la delincuencia es producto de los males sociales, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, la desesperación por los altos precios de la canasta familiar, y esos seres humanos en desesperación, muchos de ellos, o abandonan la familia, abandonan el hogar, dejan a los hijos solos, y esos hijos terminan delinquiendo. Una de las cosas que siempre hemos criticado, desde estos programas nuestros, es que el policía que cae en el cumplimiento del deber, nuestra sociedad lo abandona, abandona a sus hijos, que quedaron huérfanos, y esos hijos con el tiempo terminan delinquiendo, que es todo lo contrario a lo que el papá combatió, ¿por qué no vamos en auxilio en esos hijos huérfanos de policía caídos en el cumplimiento del deber? ¿En su gobierno qué solución usted le ve a esta situación? Nosotros entendemos que para recuperar la soberanía, recuperar nuestra patria, es lo más importante, recuperar la familia es lo más importante, crear una identidad, y proteger cada ciudadano dominicano. Cuando un policía cae, nosotros tenemos, hay que buscar la manera de honrar la familia, de honrar la familia de ese policía, honrar a sus hijos, hacerles saber que hay un gobernante, que sí le importa que esa vida, es lo que hacen los Estados Unidos, para mí el ejemplo de los Estados Unidos, puede haber un ciudadano norteamericano preso en tal parte, ellos invierten el dinero que hay que invertir, tratando de recatar a ese ciudadano. Yo creo que en República Dominicana, hay que identificar cada hombre y cada mujer, yo creo que definitivamente sí, cuando cae un policía, y se pueda hacer una ceremonia, o se pueda dar un mensaje a la ciudadanía, de que este hombre lo hizo por su nación, por su patria, y que valió la pena sacrificar su vida, pero que hay un pueblo que se ha llorado esto, yo creo que las cosas comienzan a cambiar. Doctor, el tema ya que va por la parte de la policía y todo esto, y usted lo tocó de manera superficial, la seguridad o inseguridad ciudadana, ¿cómo visión nacional trataría este tema, que es muy álgido? Nosotros no entendemos que la ciudad, todo viene de la mano, la seguridad ciudadana, va a depender mucho de cómo combatamos la corrupción, entendemos que si nosotros, primero hay que combatir la corrupción, la corrupción gubernamental, la corrupción de funcionarios, la incompetencia de funcionarios, la poca dedicación de los funcionarios públicos para con el pueblo, entonces hay que comenzar por ahí, después concientizar un pueblo. ¿Apoyaría usted la Marcha Verde? ¿La apoyan? Nosotros siempre dijimos que los, 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 lo que perseguía la Marcha Verde en principio, atacando la corrupción y atacando las cosas incorrectas, República Dominicana, nosotros eso sí, ahora, los objetivos de ellos, nosotros nunca quisimos estar junto con ellos, porque decíamos que el objetivo de ellos, que había que ver si eran políticos o no eran políticos, entonces al final creemos que la Marcha Verde ha vendido su conciencia, ha vendido su conciencia porque le he mucho llamado, yo me voy a vestir de verde en estos días, a ver si, si alguien me apoya en la Marcha Verde, porque la Marcha Verde es una necesidad, nosotros dijimos que la Marcha Verde es la, es una piedra que habla, una, las voces claman en el desierto, se levanta a favor de un pueblo, pero qué tristeza y vergüenza podríamos nosotros estar, que, que han vendido su conciencia, porque la Marcha Verde ha sido silenciada, ¿con qué? A base de dinero. Usted, lo que está diciendo, que la Marcha Verde ha sido comprada. Bueno, pero eso es lo que se está viendo. Pero ellos siguen accionando, por ejemplo, ayer tenían creo que un paro, o una, una marcha. Bueno, le voy a decir que, que nosotros decíamos en estos días, que la Marcha Verde está agonizando, pero que hay hombres serios en la Marcha Verde. Ahí hay hombres serios, ahí está Manuel Jiménez. No, no, hay muchos hombres serios. Ahí está el doctor, Fidel. Uchilora. Fidel Santana. No hay muchos, entonces yo me he acercado a alguno de esas personas, porque nosotros queremos, no puede morir la Marcha Verde, y aquellas personas que se han vendido su conciencia, pues que lo saquen, pero lo que la Marcha Verde, el pueblo la está pidiendo, el pueblo está pidiendo la Marcha Verde, y nosotros apoyamos esos principios, y los que persiguen la Marcha Verde, nosotros lo que no apoyamos es los objetivos, como le dije, de muchas personas líderes de la Marcha Verde, que hoy en día ya se han retirado de la Marcha Verde, ya no le interesa la Marcha Verde, porque ya se deja comprar su conciencia. Finalmente, doctor, la estructuración del partido Visión Nación, la ley contempla que tienen que tener 32 oficinas en las 32 provincias, ese desplazamiento conlleva muchos recursos, tener oficinas en cada provincia y en los municipios, es algo que de alguna forma imposibilita de que partidos emergentes con los recursos escasos compitan con un gobierno que, como usted acaba de decir hace unos minutos, le acaban de inyectar 3 mil millones. De dólares. De dólares. ¿Cómo piensa el partido nacional, Nación Visión o Visión Nación, competir con un gobierno que tiene casi 20 años en el poder, que ha sido aliado de los principales estadistas de otras naciones, incluso algunos ya presos, y que ellos hoy no necesitan el empresariado dominicano, porque ellos han sustituido el empresariado dominicano. Ya no es el empresario dominicano que le vende al gobierno sábanas, ya no es el empresario dominicano tradicional que le vende al gobierno armas, ya no es el empresario dominicano tradicional que le vende al gobierno ganado, es un compañerito que hizo una empresa. Ya es un compañerito que sustituyó a ese empresario dominicano tradicional. Hay pueblo, despierta. ¿Cómo piensa usted de competir con esa realidad? Lo primero es que si el empresariado no nos apoya, lo primero que le hacemos un llamado al empresariado dominicano no nos apoya, tiende a desaparecer, porque lo tienen atado, ya lo están asfixiando, y lo han marginado, y le han quitado sus recursos inclusive. Entonces, entendemos que el empresariado dominicano, que ya hay algunos que sabemos que nos están observando, porque lo que quieren es que inspirar confianza, y le estamos inspirando confianza, se van a acercar. Número dos, entendemos que nosotros nos acercamos a, hicimos una visita de cortesía a la embajada de Guatemala para preguntar al embajador realmente cómo fue que sucedió el milagro en Guatemala, porque con Jimmy Morales, donde este pastor no tenía recursos, y yo no fui allí a que me, simplemente a preguntarle, a hacerle preguntas para no, pero jamás a que intervinieran los asuntos internos en nuestra nación. Verso experiencia. Sí, y él me decía que fue algo protagónico donde Dios jugó un papel muy importante, donde no le aceptaron dinero a narcotráfico ni a nadie, crearon conciencia y fueron creando conciencia, y fueron poniendo, y ellos ponían pequeños letreritos en Marquesina, en todos los lugares, y de un último lugar, de 27 partidos que habían, ellos estaban en un último lugar y fueron escalando como estamos haciendo nosotros, y que, y definitivamente, de manera sorpresiva, Dios le entregó la victoria. Entendemos que en República Dominicana, como Dios hizo con David, que para vencer a Goliatra era totalmente imposible, y lo único que pudo tomar fue lo que encontró, cinco piedrecitas, y pero no la usó las cinco, con una fue suficiente para destruirlo. Yo creo que eso es. El pastor tiene la mejor piedra en su mano, para seguir con el ejemplo. La palabra. Es que tiene a Dios y ahí está todo contenido. Sí, sí. Nosotros queremos, el actor José Christopher, dejar este escenario de Buenos Días República abierto, para que en una próxima ocasión, en el avance de su candidatura, venga y nos actualice, nos diga cómo y dónde se han ya estructurado los equipos de campaña, porque esto es una guerra, o sea, la campaña se convierte en estrategia, es un juego, un tablero de ajedrez, donde hay que poner las fichas donde deben ir para poder acaparar y posicionar avances en ese tablero de ajedrez. Y por eso le queremos dejar este canal abierto, este programa, para que usted venga a edificar a la población de cómo va el partido Visión Nación avanzando en el objetivo de la presidencia de la República. Agradecemos su presencia y simplemente queremos que usted le diga a ese público cómo se puede contactar con usted para sumarse al proyecto del partido Visión Nación. El partido Visión Nación nos puede contactar en el teléfono 809-234-234-7777 809-234-7777 o 829-647-7777 829-647-7777 ¿Tiene redes sociales? Sí, apóstoljosecristopher.com Tenemos Facebook, apóstolcristopher, tenemos proyecto Visión Nación de Facebook, íntegra también, proyecto Visión Nación íntegra y tenemos todas las redes sociales, proyecto Visión Nación, ahí nos puedes encontrar. Le decimos al pueblo general, el pueblo general, que llegó la hora de despertar, los empresarios, los campesinos, población en general, los cristianos, llegó la hora de nosotros unirnos, se nos quiere implementar una dictadura en la República Dominicana, no quieren soltar el poder, no importa que haya sangre, no importa el mal, creen que el gobierno es algo de su propiedad y somos nosotros unidos los que vamos a resolver el problema de nuestra soberanía. Hay que recuperarnos en la República Dominicana. Muchas gracias, apóstol, por su presencia y muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros viendo a este candidato a la presidencia de la República que trae, yo creo que a él le prestó el padre Rogelio las piedras, porque él vino hoy con varias piedras. Pero eso le da a la población una visión, a propósito de visión nacional, de por dónde ya debemos ir enrumbando nuestra patria, una patria que ha sido levantada a sangre, a dolor, a miseria, pero que como su símbolo, la Biblia en el centro del escudo nos dice que todavía hay esperanza, doctor. Así es. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con más de Buenos Días, República. Regreso, análisis y perspectiva de Domi Mosquea y un servidor, Mariano Abreu y Volque por Mamá. Permanezca con nosotros. Doctor, muchas gracias. Domi Mosquea